Enhorabuena Este es el ganador Y ahora Y ahora ¿Qué le damos? Les pregunta a ustedes dos Que son papases Y mamases también Y vos igual Este mes ¿De quién es? De los más pequeños de la casa Es el mes de los niños Y obviamente Ellos no se pueden quedar Fuera de los regalos Que tenemos para todos Así mismo Ahora sí Adam Vera Ya tiene la venia Lance toda la carne al asador ¿Qué se viene para los más pequeños? Por favor Cuando anuncie Lo que quiero que muestren Pepe Juego de luces Humo Láser Todo lo que puedas Purpurina Todo Botafuego y todo Atención Señoras y señores En este mes de abril Enhorabuena Va a regalar Y va a botar la casa por la ventana Porque vamos a dar Lo que más les gusta a los niños Lo que más les gusta Lo que más adoran Exactamente Vamos a empezar entonces Contando a la gente Lo que debe hacer Para poder participar Y llevarse estos Super mega premios ¿Sí o no? Exactamente Primero que todo A ver Una fotografía Bien Una fotografía Si quiere un video Pero imágenes del más pequeño De la casa Del que se quiere llevar Estos regalos ¿Y él mismo tiene que mandar La fotografía? ¿O quién puede mandar? Si, si tiene 3 años Sí, Romy De 3 a 12 años Exacto O sea, no te hagan niño Tener 16 O sea, no No, no, para nada O sea, de 3 a 12 años Y esto es a nivel nacional Vamos a hacer ¿Sabes qué? Dos sorteos vamos a hacer Sí, porque nos da la gana Uno en Santa Cruz Y otro a nivel nacional O sea, usted vive No sé En Cochabamba Por ejemplo Puede llevarse el premio ¿Qué tal si vive en Tarija? También También puede Por supuesto ¿Cuándo? También ¿Qué más fue? Donde usted diga Aparte de eso Aparte de lo que hemos dado Algunos datos Nosotros tenemos Algo muy importante Que decir Como lo decía David Dionís Nosotros somos generosos Y dijimos En la primera campaña Solo fue La Paz Con Chabamba y Santa Cruz Ajá Y dijimos No podemos hacer Otra vez lo mismo No, sobre todo con los niños No, por favor Los niños tienen que tener Todas las oportunidades Así que el país entero Ahora va a poder participar Usted dirá ¿De qué tanto hablan estos Chino y trabajar para verlos? Señor, señora Preste mucha atención Porque esta invitación Es para el más pequeño De la casa Y queremos que participe Y se lleve Estos super mega premios La campaña Del día del niño De Nora Buena El mes de abril Fíjate Premio a los niños Estos super premios Pueden ser tuyos Participa enviando Una foto o un video De tu niño Con todos sus datos personales Nombre y apellido completo Número de carnet Fecha de nacimiento Y ciudad donde viven Al WhatsApp 615-54001 Para la ciudad de Santa Cruz Y para el resto del país Al 615-54002 Puedes ganar bicicletas Patines Vales de ropa Vales de helado Vales para cada chipar Y play lampar Y muchos, muchos, pero muchos premios más Este 29 de abril Sorteamos muchos regalos En el programa Enhorabuena P.A.T. P.A.T. Premio a los niños Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Para ver más este concurso Ingresa a www.rp.tv Buena Ya me emocioné Ya me emocioné Y eso no soy niña Algarabía Algarabía Yo la verdad vivo por el estadio Y creo que hay muchas niñas Se han vuelto de moda los patines, brother Y decíle a tu mamá que mande la fotografía acá Enhorabuena Porque P.A.T. Y enhorabuena Premian a todos los niños Pueden llevarte no solamente patines Exactamente Bicicletas Y lo importante No tenés vales para ropa Tenés juguetes Tenés Galaxy Park Un montón de premios Que ustedes se pueden llevar Helados también Y es muy fácil Obviamente Entre esas edades Lo más probable es que no tengan teléfono Entonces la mamá Usted mamá que nos está viendo Enviéndonos la fotografía Del más pequeño de la casa De quien va a llevarse este premio Con todos sus datos personales Al número de Whatsapp Que le indicamos para Santa Cruz Y para el resto del país Puede llevarse Les vamos a mostrar Si ustedes no le creían Lo tenemos acá en piso Tenemos todos los premios Que usted se va a llevar Y se los vamos a mostrar Para que se anime En este momento Mande la fotografía Mira lo que tenemos Mira esos super patines Color rosa Para las chicas Ahí están los patines Entonces es super simple Recapitulemos Alicia Por ejemplo señora Usted tiene un baby De nueve años Y vive aquí en Santa Cruz Tiene que enviar Atención A ver Todos los datos Con la foto Los datos deben ser Del niño o de la mamá Del niño Del niño Ok Entonces Si vivía en Santa Cruz Ahí en el pie de pantalla Está el número Tienes que enviar Los datos y la foto O el video Al 615-54001 Suponete Nos está viendo la tía Con el nene de 10 años Que vive en Tarijal Como decía Alan Tiene que enviar Al otro número El número Que es a nivel nacional Que es el 615-54002 Super simple Con todos los datos Y ya está Participando del sorteo Esto cerramos El día 28 de abril A las 6 de la tarde Cerramos persianas Para que la gente En su casa No se preocupe Ni se complique la vida Tal vez está diciendo Pero la foto Como o el video Que tiene que decir Lo que usted quiera Señora Puede decir su hijo Que diga Hola chicos Ya está compitiendo Ya está en concurso Para llevarse Estos super mega premios Ya lo sabe Una fotografía O un video Haciendo lo que usted quiera Romy Y seguramente Ustedes se preguntan ¿Cuáles son los datos Que tienen que enviar Aparte de la fotografía Y el video Tiene que mandar El nombre y apellido Completo del niño Con la edad El carnet de identidad Del niño Y la ciudad de Bolivia Donde vive No lo deje hasta último momento Mamá, papá Hágalo ya mismo Es interesantísimo Y aparte le van a dar Un regalo espectacular Al niño Por el día del niño A nosotros que somos padres Decime que si no hay cosa Más bella Que ver a tu hijo feliz Porque se llevó un premio Cualquier cosita que lo haga Que a ellos le gusten Que tengan algo nuevo Es una locura Y peor una bicicleta O sea Alisabra alucinaba Disculpenme el término Pero alucinaba Con la bicicleta No se olvide Hasta el 28 por favor Puede mandar la foto O el video Por si acaso Ya lo sabe entonces Hasta las 6 de la tarde Exacto Hasta las 6 No 6 y cuarto Ni 6 menos 4 6 en punto Cerramos la campaña Usted quiere aclarar Todas las dudas Que tiene señor Señora Con respecto a lo que va a ser Esta promoción De la red PAT Enhorabuena por el día del niño Esta invitación Es para Voce Estos super premios pueden ser tuyos Participa enviando una foto O un video De tu niño Con todos sus datos personales Nombre y apellido completo Número de carnet Fecha de nacimiento En ciudad donde vive Al WhatsApp 615-54001 Para la ciudad de Santa Cruz Y para el resto del país Al 615-54002 Puedes ganar Bicicletas Patines Vales de ropa Vales de helado Vales para cada chipar Y play lampar Y muchos, muchos Pero muchos premios más Este 29 de abril Sorteamos muchos regalos En el programa Enhorabuena Véate Premio a los niños Actividad autorizada y fiscalizada Por la autoridad de juegos Para ver bases del concurso Ingresa a www.rteat.tv Enhorabuena